No sé por qué, pero cuando te pego lo único que pienso, mami, el sexo Era tal vez, de la manera como me entregas, tu cuerpo, eres caliente y más No sé por qué, pero cuando te pego lo único que pienso, mami, el sexo Era tal vez, de la manera como me entregas, tu cuerpo, eres caliente y más Cuando conmigo, mami, chocas, 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 chocas Y te muerdes la boca, mami, chocas, 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 chocas Que ponerme espalda y me chocas Que tú me sientes y te sopas, y busca que yo te coma, eres tú demoledora Me gusta como me chocas desde falla, baja en gota El calor no sufoca y no es la parte que rosa Y las palabras provocan a seguir azotando De cómo estás mirando mi envuelto en copa Hace que siga gustándome y nadueno en tu boca Con mi boca te beso toa, y tú me gustas toa Tú eres bonita de cara, tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera, tú eres bonita por viento Tú eres bonita en la cama, tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa, tú eres bonita sin nada Sé por qué, pero cuando te pego lo único que pienso Mami, el sexo, como el sexo Será tal vez, de la mañana como me entregas Tu cuerpo, eres caliente y más Cuando conmigo mami chocas Chocas, 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 chocas Y te muerde en la boca mami chocas Chocas, 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 chocas Te ponen de espaldas y me chocas Que tú me sientes y te sobras Y busca que yo te coma, eres tú demoledora Me gusta como me chocas desde espaldas Baja en gotas, el calor no se foca Y nuestras partes que rozan Las palabras provocan a seguir azotando De cómo estás mirándome, envuelto en copa Hace que siga gustándome y nadueno en tu boca Con mi boca te beso toa, y tú me gustas toa Tú eres bonita de cara, tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera, tú eres bonita por viento Tú eres bonita en la cama, tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa, tú eres bonita sin nada Sé por qué DJ Vada Mix